Gracias una vez más por recibirnos y es como vos decís, Meli, ya estamos en marzo, comienzan las actividades escolares y deportivas también. Así que bueno, acá representando al Club Deportivo Unión Progresista con patín artístico y bueno, vamos a ver cómo arrancamos con toda esta movida, ¿no? Me parece que arrancaron muy bien porque ya esta semana tienen programados los horarios, martes y viernes serán los días para comenzar las prácticas y bueno, no solamente las prácticas sino también todo el año que traerá muchas novedades también. Sí, bueno, como vos decías, arrancamos ahora mañana, 5, bueno, ahí en el parte de prensa están todos los horarios y también está la inscripción abierta en la Secretaría del Club que va a seguir abierta por muchos días más, de 9 a 1 y bueno, y la inscripción es de 20 pesos. Muy bien. Eso es en lo que respecta a la inscripción en la Secretaría del Club. Y bueno, como vos decías también, ya estuvimos trabajando, tenemos el año prácticamente programado, lo que sí no sabemos es las fechas de los encuentros de las diferentes instituciones y diferentes localidades, pero en lo que respecta a nosotros, sí. Muy bien. Y ya prácticamente con una fecha clásica de todos los años, principalmente la de junio, en la cual ustedes siempre hacen su encuentro. El 9 de junio, Meli, ya tenemos la fecha de nuestro encuentro anual, donde bueno, después ya sobre la fecha lo vamos a ir comentando y anunciando y bueno, viendo qué instituciones nos visitan como todos los años. Ese encuentro es fundamental para la institución y para las patinadoras, porque bueno, se acercan de todos los lados y comparten una jornada de danza, música, coreografías y bueno. Y están en su casa. Están en su casa, exactamente. El año pasado, ¿con cuántas patinadoras se cerró? ¿Te acordás un poquito? Sí, con 110 patinadoras. Y ahora estamos viendo que hay un buen número de chicas inscriptas, que son chicas nuevas y de diferentes edades. Lo que sí hay que ser realista, que siempre hay, como hay altas, hay bajas también, ¿no es cierto? Pero eso está bueno, es algo que va constantemente moviéndose, bueno, en los grupos de todas las disciplinas, ¿no? Por ahí hay que destacar algo de ustedes, que va gente grande también, las mamás, las chicas más grandes. De los tres años en adelante. Quiero hacer hincapié, ya que hablaste de gente grande, en el grupo A Juniors, que es un grupo de iniciación de jóvenes y adultos, y que ese grupo consiste en hacer la disciplina totalmente recreativa, sin necesidad de que a fin de año se vean obligadas a participar de encuentros, de festivales y demás. Así que, el que tenga que hacer, o tenga ganas de hacer una actividad recreativa, que no sean las habituales que nosotras buscamos, de caminar, ir al gimnasio, hacer bicicleta, como dice en el parque de prensa, nos calzamos los patines y vamos. Por supuesto. Y bueno, ya tienen también, apenas arrancaron el año, ya tienen el cierre también. El cierre, que sí, lo tengo que leer porque no me acuerdo bien, pero bueno, el 15 de diciembre. Así que, atentos a todos, 15 de diciembre, que es un domingo, ya está reservado para el Festival Anual de Patines. Gran evento, siempre. Gran evento, sí, sí, sí. Cautismo, mensaje. Eso es lo que se espera, y es lo que esperan y se trabaja para eso, ¿no? Bueno, tienen un gimnasio espectacular, un piso que es también muy nuevo. ¿Qué otro proyectito tienen para este año? Y bueno, este año el proyecto está en que, bueno, como ya se armaron grupos muy consistentes, están muy bien formados, ya están como bien organizados, la idea es poder viajar a distancias más largas y participar de otros encuentros y de otros torneos. Y hablando de torneos, como nosotros, como el Club Deportivo Unión Progresista, es socio fundador de la Asociación Centro de Patín, hay programado un torneo, una copa y un nacional, donde, bueno, están las expectativas puestas ahí para que nuestras nenas, las más grandecitas, puedan participar. Eso, bueno, es algo muy importante porque estimula a las chicas y, bueno, y es otra experiencia diferente. Pero viajar a distancias más largas, conocer otros lugares e intercambiar es el objetivo de este año. Y siempre al frente de Marisol. Con Marisol Urachi. Y todas sus colaboradoras, por supuesto, no hay que dejarlas de lado. Y, bueno, en eso se va a trabajar y, bueno, ya hay fechas estipuladas, ya hay fechas para cuándo van a ser las reuniones de padres, cuándo va a haber reunión de cambio de su comisión y, bueno, y ojalá que se sumen. Sí, ese es el objetivo también, cálculo principal. Marce, muchísimas gracias y, bueno, vamos a estar visitándolo seguramente en estos días de práctica para ver, bueno, cómo se va el año. Un poquito de iniciación, bueno, que puedan hablar con la profesora y que, bueno, que puedan mostrar realmente lo que está pasando en el deporte. Es una disciplina muy linda, es cautivadora. Está buena, está buena, es muy linda. Para salir un poco de lo común también. Y después con respecto a todas las noticias que vamos a tener durante el año y con el tema de la asociación y los torneos y demás, bueno, ya le vamos a acercar, bueno, todo lo que tenemos hoy. Todas las novedades. Todas las novedades. Aquí estaremos con muchísimo gusto.